Ya tienen completo el suministro de medicamentos para el año 2024, para este año y para el año siguiente, para el 2023 y para el 2024. Por tal motivo, pues no deberían faltar ya medicinas en los nosocomios. Vamos a escuchar las palabras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La República, vamos avanzando, superando obstáculos, ya resolvimos el problema del abasto de los medicamentos, ya puedo informar que tenemos medicamentos adquiridos para este año y para el 2024, que era un problema complejo y además con muchos intereses, muy afectado por la corrupción. Eso ya lo hemos resuelto. Se están mejorando centros de salud, unidades médicas rurales, hospitales. Se está invirtiendo en mejorar toda la infraestructura de salud. Estamos también equipando hospitales como nunca se había hecho y estamos resolviendo también un asunto complejo que tiene que ver con la falta de médicos en nuestro país y de manera particular de especialistas, porque no tenemos... En parte de su discurso mencionó que el Instituto cumple ya 80 años de haber sido fundado y que a esa edad, a los 80, se dejan de cumplir años y se comienzan a cumplir sueños. Bueno, pues vamos a estar también al pendiente y vamos a buscar lo que acontezca. Aquí también hubo ya una ceremonia encabezada por la titular del órgano administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Morelos, por el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas. Y esperamos que todo esto que nos están diciendo, pues de verdad sea cierto, ¿no? Lo que dice el presidente, no lo queremos poner en duda, al contrario, dice ya les puedo informar que está garantizado el abasto de medicamentos. Y pues mire, hasta finales del año pasado, ya avanzado el mes de diciembre, pues personalmente me tocó ver cómo había personas que llegaban, un buen derecho a vientes, que llegaban al Seguro Social a la farmacia y no les surtían la receta completa. Algo les faltaba, ¿eh? Y no unos, sino varios. Y eso, pues no me lo contaron ni entrevisté a nadie, ni no, no. Eso yo lo vi, eso yo lo viví ahí. Entonces, esperemos que ahora sí el presidente de la República, pues nos esté diciendo la verdad y que sí haya medicamentos y que sí haya buena atención. Y esto de que el Seguro Social está en su mejor momento, ¿no? En el mejor momento de su historia, pues también habría que ponerlo, ¿no? Habría que preguntarle a quienes vivieron, pues el Seguro Social allá en las, allá en los 40s, en los 50s, en los 60s, cuando era una de las instituciones modelo a nivel internacional, cuando era un ejemplo. Y también, mire, hay que ser francos, hay que ser honestos. No fue una idea de los presidentes mexicanos ni de los políticos mexicanos, no. Esto fue la recuperación de experiencias que ya se habían vivido en Europa y en algunos casos en Estados Unidos. Modelos de atención médica que se tomaron de otros países para, pues, el cuidado y la protección de la salud de los habitantes de una nación. En fin, vamos a dejarlo por esto. Eso sí, muchísimas felicidades a toda la gente que sí trabaja, que sí se entrega, que tiene compromiso, que no llega uno ahí a la puerta del seguro y le pone caras y, vamos, ya los que lo han vivido saben a lo que nos referimos, ¿no? Que no son de los que maltratan a los derechohabientes, sino al contrario, de los que se esmeran por dar el servicio, la calidad, la atención, que una institución tan grande y tan importante debe brindar. Así que, para todos ellos, médicos, enfermeras, personal de apoyo, intendencia, muchísimas, muchísimas felicidades.